Venga, que queremos entrar, abrir En la plaza, han dicho que esperemos en la plaza ¡Ey! ¡Fargan! ¡Vale! Muchachos, oye, que ya no se puede acceder a la mochila ¿Qué es esta locura? ¡Buenos días! Pero bueno, ¿cómo? ¡Fargan! ¿Dónde está el muchacho? ¿Está acá afuera? ¿Qué hacen? Andan robando, ¿verdad? No, hombre, dicen festival y dicen todos andan cargados hoy ¡Ey, chicos! ¿Qué pasa? ¡Ey! ¡Órale! ¡Qué maravillosa bici la de abajo! ¿Has visto qué bonita la bici? ¿Qué bici tan bonita tienes? En la que estás manejando ahorita ¡Qué volumen! ¡Wow, wow, wow! ¡Coprando un ticket! ¡Se va a reventar la cara! ¡Tomás! Comprad un ticket y depositarlo en el cofre También recibiréis un corrito para disfrutar de las fiestas ¡Ojo! ¿Quién era el número uno? ¡Chicos! He preparado algo especial para hoy ¡Mira qué gorro! ¡Mira qué gorro! ¡Ojo! ¡Qué guapo tú, Luzu! ¡Hola, hola, Luzu! ¡Uuuu! ¡Yo soy el número uno! ¿Cuánto, por favor? ¡Mira nomás! ¡Chicos! ¡Comienzan las fiestas de Kármaren! ¡Se vienen! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Mira, qué hermoso! ¡Mira, qué hermoso! ¡Emiliano! ¡Mira! ¿Quién se quiere tomar una foto conmigo? ¿Quién se quiere tomar una foto conmigo? ¡Mira, Donut! ¡Yo, yo, yo! ¡Oja, yo quiero! ¡Mira, mira nomás! ¡Tú serás fiela! ¡Yo soy Shrek! ¡Yo soy Shrek! ¡Espera, quita, quita! ¡Claro, man! ¡Toma una foto! ¡Te amo, Piona! ¡Te amo! ¡Es increíble! ¡Hola! ¡Ahora! ¡Un aplauso a los dioses! ¡Tú, chicos! ¡Que me he metido en Kármaren! ¡Meteos en TNT Run! ¡O sea, en Kármaren! ¡Vamos! ¡Venguete, venguete, venguete! ¡De una vez! ¡Rápido, rápido! ¡Mierda, de mierda! ¡Ahora, que hay niños! ¡Que gana el mejor Kármarense! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nunca pequeñito! ¡Cuidado, cuidado! ¡Va, todavía no ha empezado, eh! Creo, todavía no ha empezado. ¡Sí, sí, sí, ya! ¡Sí, sí, ya! ¡Sí ha empezado, cabrón! ¡Sí ha empezado, cabrón! ¡Hostias! ¡Ostras! ¡Puede la clave! ¿Se puede romper? ¡No está raro! ¡Ruido soy de la verga! ¡Me he caído muchísimo! ¡Me he pasado, me he pasado! ¡No, Juan, que la gano! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Qué cara esto se va a dar a la verdad! ¡No te estás rito! ¡Ojo a ver! ¡No, Luz! ¡No, Luz! ¡Se cayó! ¡Vale, Luz! ¡Me han dado tickets! ¿Qué? ¡Los cerdos! ¡Rubiu, ven, que te atrapo! ¡Pesca al cerdo! ¡Vamos, vamos! Usa tu caña de pescar para traer los cerditos hasta tu trampa. Yo no tengo caña. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¡Vete a la verga, Alexby! ¡Alexby, vete a la verga! ¡Quackity, tranquilo! ¡Quackity, tranquilo! ¿Pero cómo? ¡Me estás robando! ¡Animal! ¡Métete, animal! ¡Que no se mueven mis cerdos! ¡Mis cerdos no se quieren meter! ¡Es mejor, es mejor, es mejor! ¡Me cago en la leche, tío! ¡No se mete el bobo! ¡Espera, te lo meto, te lo meto! ¡Métemelo entero! ¡Méteme el cerdito! ¡Méteme el cerdito! ¡Vamos! ¿Cómo? ¡Sí! ¡Cero! ¡Cero! ¡Me están robando! Esto es la patata caliente, eh. Esto es la patata caliente, que tenga el TNT hay que pasarlo. ¡No! ¡No! ¡Tengo mucho lag, eh! ¡¿Pero cómo la paso?! ¡A mí deja de paz! ¡Aaah! ¡Dios! ¡Pero cómo se pasa! ¡Que no sé cómo se pasa! ¡No! 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 ¡Fargan! ¡Ah! ¡Qué pataaaa! ¡Oh! 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 ¡Vamos! ¡Qué mierda! ¡Hala, hala! ¡Cuidado! ¡Que estás embarazado! ¡Que no puedes hacer ni las cosas! ¡Estás todo embarazado! ¡Que no, que pierda el niño! ¡Ahora, que subes al infinito tú! ¡Bájate! ¡Ay, Dios mío! ¡Que no te subas! ¡Ojo! ¡No, Frank! Eso es súper peligroso, ¿eh? A lo mejor el mínimo es dar a Frank con la flecha. Puedo probar. ¡Vamos a ver ahora! ¡Casi! ¡Ay, casi! ¡Aaah! ¡No! ¡Se está quemando! ¡Se está quemando con el niño! ¡Se quema con el niño! ¡Se quema! ¡Está empalazado! ¡Fuera, fuera! ¡Para, que aquí ya me dais! ¡Aquí ya me dais! ¡Para, que me matáis! ¡Me cago en la madre, compadre! Claro, te has mareado, el niño. Si es que te lo hemos dicho. ¡Vamos a montar, ¿no? ¡Eres en el del fuego! ¡Se está quemando, tío! ¡Me cago en la que te estás quemando! ¡Frank, mira nomás! ¡Frank! ¡Toma esa foto! ¡Toma esa foto! ¡Cinco segundos, chicos! ¡Esta foto se la voy a entregar a las autoridades, eh! ¡Entregalas, Quacky! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira nomás! ¡Mira nomás! ¡Mira nomás! ¡Oye! ¡Se me devuelve el estómago! ¡Ay, Frank! ¡Ay, Frank! ¡Me voy a vomitar! ¡Me voy a vomitar en ti, Stax! ¡Te voy a vomitar en la boca! ¡Te voy a vomitar en la boca, Lesslie! ¡Te voy a vomitar en la boca, Lesslie! ¡Te voy a vomitar en la boca, Lesslie! ¡Que te cae todo el guacareo, eh! ¡Uh-huh! ¿Se puede subir? ¿Se puede subir? ¿Cómo te subiste? ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡¿Cómo te subiste?! ¡Oh, es Vicente! ¡Con la mano, con la mano! ¡Me he montado en Vicente! ¡Qué suerte, Margan! ¡No se puede subir este! ¡Yujuu! ¡Qué poco ha durado, ¿no? ¡Chicos! ¡El martillo, el martillo, el martillo volador! ¡Veníos, veníos, veníos! ¡El martillo, el martillo, el martillo! ¡Esto es la mierda que da la vuelta, creo! ¡Martillo, martillo, martillo, martillo! ¡Qué puto miedo! ¡Qué puto miedo! ¡Yo lo he visto! ¡Eh! ¡Que me ha sacao! ¡Que me ha sacao! ¡No! ¡No! ¡Me estás divirtiendo, Rubius! ¡No! ¡Uhhh! 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 ¡Cuánto me está divirtiendo, Rubius! ¡Uhhh! ¡Uhhh! ¡Socéis malas personas, que lo sepáis! ¡Uhhh! ¡Uhhh! ¡Socéis malas personas! ¡Estoy muy divertido esto! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Uhhh! ¡Uhhh! ¡Que pena que se lo haya perdido, porque es súper hijo! ¡¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! tus cochinadas. ¡Ostras, esto es lo que sube y baja! Cuidado. Esto es lo que sube y baja súper rápido, ¿eh? Ojalá no suba esto a casa de Vegetta. Exacto. Sí, esto lo he preparado para subir a mi casa. A partir de ahora subiré así. Tú puedes ser en tercera persona, tío. Mira qué guapo. Me estás reventando a flecha. ¡Mua, mua, mua! ¡Mua, mua, mua, mua! ¡Alaro los caldoncillos! ¡Alaro más! ¡Oye! ¡Está roto! ¡Ooooh! ¡Vamos! 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 Van a tener que limpiar mi asiento, ¿eh? Estaba Madre Z rezando por nosotros para que no nos pasara nada. A ver... ¡Métanse al... ¡Métanse al Prophan! ¡Prophan, Prophan! ¡Prophan, seguir el vídeo, ¿eh? ¡Hostias! ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¿Qué hay que hacer? Tengo derecho para convertirte... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, que soy eso! Vale, vale, vale. Soy esto, gente. Soy esto. ¿Dónde estás, Quats? Pero no puedo decir en su padre. ¿Dónde estás? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Estaba aquí, Adelmi! ¡Estaba aquí, te lo prometo! A ver... ¿Quién se esconde por aquí? ¡Huelo a corderitos! ¡Vada! ¡Lo he pillado! Esos tickets de ahí los habéis visto... ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Primer puesto, chicos! ¡Primer puesto! ¡A mí! ¡Aleksby, encadenado! ¿Esto qué es? ¡Encadenado! ¡Hostia! ¡Quién es mi buena chica! ¡Quién es mi buena chica! ¡Quién es mi buena chica! ¡No! ¿Cuál es mi buena chica! ¡Esto es 50 sombras de Grey! ¡Quién es mi buena chica! ¡Joder! ¡Está parajado! ¡Uy! ¡Se eleva, se eleva! ¡Oh! ¡Se eleva! ¡Oye! ¡Uy, está hermoso, eh! ¡Ah! ¡Joder, su chingada madre! ¡Alex, me ayuda! ¡Vete, vamos a intentar darle! ¡Vamos a intentar darle a Alexby! ¡Uy! ¡No! ¡Un TNT, un TNT! ¡Qué arma, Ranky! ¿Quién es otro TNT? Genial, me he caído. Pero es un farveador de tickets, eh. No, mejor tú. ¡Huevos, Willy! ¡Huevos! ¡Ay, por reírme de Willy! ¡Venga, vete a dormir! ¡Que mañana me cole! No, hombre, yo no voy a la escuela. Pobre, coaquí, te vas a ir con la coña de esas. ¡Caí dos pisos! ¡Caí dos putos pisos! ¡Venga, ha merecido! ¡No! ¡Me he caído 80 pisos! ¡Anda que avisáis en mamitas pueblas, Willy, eh! ¡Gané, Willy! ¡Me tienes que dar la foto! Así mero están… Joder. ¿Quién está? Nos hemos avisado, pero no ha avisado… ¡Otra! ¡Otra! Pero bueno, pero bueno, que soy el benshi. ¡Otra, otra! ¡Yo me he hecho una, eh! ¡Yo me he hecho una, yo me he hecho una! ¡Otra, otra, otra, otra! ¡Voy a, voy a, voy a por tres!